que se está analizando, que ha sido y está siendo actualmente analizado por expertos, en donde vemos que en muchos de los municipios, no nada más del resto del país, sino también de nuestra zona metropolitana, así funciona. O sea, tampoco no es algo, vaya, nuevo o atípico en relación al resto de las corporaciones. Y bueno, pues es algo que también estamos en estudio y habremos de procesar de la mejor manera. ¿Cuánto tiempo más o menos? Eso ya depende del tiempo que tardan los regidores dentro de las comisiones, pero pues yo estoy estimando que aproximadamente un mes y medio, dos meses más.